Recordá la consigna. ¿Estarías de pareja con alguien como vos? Mientras tanto te digo que 11 grados es la temperatura a esta hora en la ciudad de Córdoba. Y para mañana no se esperan días muy, pero muy lindos. 24 grados indica el pronóstico extendido. La mínima será de 12 grados. Y para el domingo veranito, ahí Coqui puede usar a plena sus shorts. Porque vamos a tener 28 grados de máxima. Se viene la primavera. Mañana me voy a dar vueltita por la sierra. Mañana 24 grados. Claudia, ¿usted estaría con alguien como usted? Ay, qué pregunta. ¿Estaría con la hija? Soy muy intensa. Creo que no me soportaría. No se soportaría. Igualmente con mi novia tenemos muchas cosas en común. Sí, eso sí, tenemos muchas cosas en común. Los dos somos medios workaholics. Bien. Como una cuestión adicta al trabajo. Entonces estamos todo el día trabajando. Se refugian en él. Sí, sí. Trabajamos muchísimo, cada uno en lo suyo, pero con muchas coincidencias. A ver, más allá de que uno a veces tiende a buscar algo distinto que lo complemente, creo yo que uno busca un complemento, siempre en el fondo termina dándose algo que va a decir, no, para, en esto nos parecemos. Y sí, aunque él reniegue de ello, tiene parecidos con mi señor padre. Mirá vos. Y con los tiempos, ¿se van bien? ¿Manejan bien los tiempos de cada uno? ¿Se respetan eso o no? ¿Qué sería? Los tiempos. O sea, vos trabajás todo el día, él también, se encuentran de noche, no sé si todos los días o día por día. Es que no le queda otra. Yo en eso he sido siempre muy clara. Él respeta su trabajo, digamos. Los dos nos respetamos en nuestros trabajos, pero en eso yo he sido muy clara con él y con los ex que no lo entendieron. Porque el hombre con la mujer suele ser más complicado. A mí me vas a dar bolas siempre. Claro, yo digo lo siguiente, esta es mi vida y en mi vida el trabajo es una prioridad porque estoy haciendo lo que amo hacer. Entonces, es una cuestión de respeto. Yo hago esto. Es bastante. ¿Te gusta? ¿No te gusta? 0800, interno, asterisco, Lola, si no te gusta. No podés estar con una pareja que no respeta tu trabajo, porque aparte te conocí haciendo eso. Exacto. Y que te sea la peor todavía. Eso es un problema, pero con Luis todo perfecto. Gracias, muchas gracias. Mi saliente, yo creo que desde que empecé la radio, está más feliz que yo porque no le rompo los quinotos. Es que lo bueno de estas vidas tan agitadas es que cuando te encontras es todo fuego. Claro, es nunca. Como esta noche, hoy prendo fuego todo. ¿Y se ven todos los días o así dos o tres veces por semana? No, no, nos vemos todos los días porque trabajamos juntos también. Ah, perfecto. O sea que es un compañero de trabajo, es una vez. Sí, bueno, es que nos conocimos trabajando juntos. Mirá que bien. Una cara es buena, Luisito. Me parece que también es un... Sí, los Luisitos somos muy especiales. Especiales sobre todo. ¿Y usted, Oliva, hoy tiene o prende fuego algo? Sí, sí, sí. Por eso quiere un fernet, él. Y no tenemos coca. ¡Qué pobreza! Qué pobreza. La verdad, la gente queremos... Nos doy lástima a nosotros mismos. Están a tiempo. Les queda 15 minutos porque no vamos a tomar el fernet a las 9 de la noche. Les quedan 15 minutos para llevarse las entradas... Para ver si bien, claro. ...a la expocasa. Y si nos traen una coquiña por aquí. Va a ser mucho mejor. Hola, coqui, querida y equipo. ¿Cómo están, chicos? Bendito viernes. Asomándonos el fin de semana. Ya estamos el fin de semana. Yo estoy acá en casa esperando a que venga mi novio. ¡Ah! Y bueno, con respecto a la consigna, si estaría en pareja con alguien como yo. Es complicado. No sé, la verdad. Porque hay que aguantarme. ¡Oh! La verdad no creo que estaría con alguien como yo. Claro. Entre la impuntualidad. ¡Ah! Y por ahí a veces tengo un poquito de chispa. No sé, de chispa para el lado malo. También tengo mis sentidos de humor demasiado buenos. Pero depende el día. Así que creo que no andaría con alguien como yo. Debe ser escorpión. Bastante me aguanto. Anabel Ferreira, este sitio 8. Perfecto, ¿eh? La gente comunicando así con nosotros. Y dejando todos sus mensajes. Sí, entregando mensajes a esta hora. Silvia dice... Seríamos... Hola, pará. Seríamos la pareja perfecta de salir con alguien como yo. Y además les cuento que nos siguen llegando mensajes a través de nuestra aplicación. Recuerda que nos encontrás en el Play Store como Pulso FM 95.1. Buenas, amigos. A su pregunta la respuesta es que no es importante que tengan los mismos gustos o la forma de ser. Lo que vale es el amor y la confianza. Lo que pasa es que hoy a veces buscamos cosas que no existen o solemos idealizar. Yo cuando era adolescente tenía esa mentalidad que mi tipo de mujer debía ser rubia. Pero con el tiempo me di cuenta que el físico o el color de pelo es importante a la hora de buscar a alguien. Un abrazo desde Santa Fe. Nos dicen por aquí. Y siguen, siguen llegando los mensajitos a través de nuestra aplicación. Ey, amigos, no nos peguen a los escorpianos. Cada signo tiene sus pros y sus contras. Es cierto. Además, somos un fuego en el amor. No nos rendimos ante las adversidades. Un saludo grande. Y otro de los mensajitos que llegaron a nuestra aplicación dice... ¿Cómo le cambió la voz al Andy? ¿Qué maestro? ¿Viste? Soy el mismo, soy el mismo. Le metimos una patada en la espalda y así quedó. Saludos a todas las chicas del programa. Que las amo. Está saliendo bárbaro el programa. ¿Se nota la ausencia de Andy, pero los quiero besos? Yo le quiero mandar un saludito. Que desde que pese la radio nunca lo hice. Un saludito a mi mamá, que hoy vino con Titi. Que ya se fue, mi perrito. Y sobre todo a mi padre, que está en Nueva Córdoba en el bar. Ahí con los amigos, en San Lorenzo y Rondo. Está con José. ¡No me diga! Así que, Juanchilo, mi papá, te quiero, papi. Me están escuchando ahí en Nueva Córdoba. Se están tomando andas. ¿En serio? No te la puedo vivir. No te la puedo vivir. No te la puedo vivir. ¿Y a quién más quería mandar saludos, coquín ya? José, José y mi papito, mi papito. Ah, sí. Ah, pero les quiero contar algo. Recién dirías que estabas hablando de fuego, go, en el amor. Hay que tener mucho cuidado porque te cuento... ...de que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto, esto es todo cuento. No arrojes colillas ni botellas. Ante un incendio, comunícate 0800-888-38346-Fuego. Es un consejo del gobierno de la provincia de Córdoba. Nos están escuchando, si no me equivoco, si no me han mentido, los chicos de Pharmacity. Ay, me salió Pharmacity de la avenida Núñez y ahí Juan Bautista, ¿cómo es? Sí, ¿no hacen envíos de coca acá al programa? ¿Por eso? ¿Ven de coca, Pharmacity? Sí, Pharmacity vende todo. Los chicos de Pharmacity, una aspirina, una Coca-Cola. Claro. ¿Puede ser una pataquina para mí? Claro, un ser tal. Así que sí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Disculpen, sepan disculpar en este caso. Seguimos con el tema del día. También tiene que ver con los horóscopos, los signos más confiables que siempre van a cumplir con su palabra. Y qué importante que es saber esto, chicos. Seguro que está en el horóscopo. Para el horóscopo. Seguro que está en el horóscopo. Bueno, es que recién el escorpiano me decía, me decía que lo estábamos estigmatizando, pero hay que tener cuidado con todos porque el horóscopo nos señala cuáles son los cuatro signos en los que podemos confiar ciegamente que jamás van a romper una promesa. Ahí está, seguro que está en el horóscopo. Yo no generalizo porque después se arma, no sé, a ver qué dice usted. Díganle, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Tauro, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo. Va a pensar mil veces antes de prometerte algo. Va a evaluar los riesgos, las posibilidades de éxito y los beneficios que puede ocasionar cumplir lo acordado, pero una vez que se compromete, hará todo lo que tenga que hacer para cumplir con su palabra y no te va a defraudar. Siempre se puede confiar en un taurino para salir adelante. ¿Cuándo es Tauro, chicos? ¿En qué época? Mi madre, mi madre. Mayo. El cumple el 8 de mayo, así que sé por ahí por mayo, mayo. Virgo, 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 que estamos en la época de Virgo. El horóscopo indica que los nacidos bajo este signo tienen la necesidad de sentirse útiles y el permanente deseo de ayudar a los demás tienen una influencia positiva para todos los que lo rodean. ¿Es cierto? ¿Vos sabés qué comparto hasta ahora? Tauro y Virgo con las personas con las que tienen relación. Mi madre, Virgo, no me acuerdo quién era, pero era un signo fantástico. Sí, sí, sí. Pero si te promete su ayuda para algo que estés necesitando, puede estar tranquilo que no va a aflojar y va a poner todo de sí para ayudarte. No se va a detener hasta solucionar el problema con vos. Así es. ¿Y el último? Tenemos dos más. Dos más, cierto. Capricornio. Capricornio. Lo hace más para él mismo que por los demás. No soporta decepcionar a nadie y si prometieron algo, necesitan cumplirlo para no sentirse juzgados y menospreciados. Y el cuarto signo. Yo. Usted, Coquiña. Sí, yo soy confiante. Acuario. Yo soy. Marca que este signo es el de la amistad y la comunidad. Para ellos es primordial tener buen concepto entre semejantes, por lo que no prometen nada que no puedan cumplir. Qué impresionante. Ponele, pero sí. Coqui dijo, les llevo chocolate y nos trajo chocolate. Y nos trajo chocolate. Les canto, les canto. Exacto. Listo. Escuchame una cosa. Es que estábamos hablando del sorteadito y nos vamos a una tandita, una cancioncita en la Expo Casa. Tengo mis amigos de Sofa hoy ahí, mi querido amigo El Bocho, que están en el stand número 239. Así que la gente que vaya a Expo Casa puede ir a visitar allí y los somiar los sillones de mi amigo Bocho. Y nos mandan una Coca-Cola, por favor. Por favor. Estamos recorriendo los últimos 20 minutos. Aquí estamos en PLX. Y también para todo San Francisco y la zona a través del 90.7. Dale, inscribinos. Llámanos. 351-859-0858. Esta es la PLX.